Este es el jardín del templo de Ambar, aquí en la India, en Jainsbury. Así quiero mi jardín de mi casa. Llevo esta foto y así voy a hacer el jardín en mi casa. Igualito. Desde la India. Este es el templo de Ambar, donde vivía el rey qué? Sí, vivía el rey del Jainsbury. El rey Menjain Yarsin. Para el Mundo al Día con Gloria. Así mismito y aquí estoy yo. Ah, ya lo tapé.